Desde socios del espectáculo soltaron una bomba que tiene como centro de la polémica a la jurado del bailando. Desde hace muchos años los famosos tienen una forma de abaratar costos, que es mediante el canje. Sin embargo, últimamente esa actividad mermó, ya que Pampita los acaparó a todos. Por este motivo, hay gente enojada con ella y le exigen que sea más solidaria. La información fue brindada por socios del espectáculo, donde remarcaron que algunas personalidades de la cultura argentina están que arden contra la modelo. Al parecer, ella es bastante egoísta y se queda con todo, por lo que los demás deben abonar como cualquier persona común. Cabe recordar que el sistema que implementan es que le den un producto o dejarlos comer en el restaurante, hasta les pagan vacaciones u hoteles lujosos. Y la celebridad con la que pactó le haga publicidad a través de las redes sociales, mayormente Instagram. Aunque recientemente no les está funcionando, debido a que las marcas dejaron de lado a casi todos los famosos, y se quedaron con la que más les rinde. Parece que la esposa de Roberto García Moritán es la que más rédito les da a las distintas empresas, por eso es la gran favorita. En Miami arrebató y acaparó los canjes de un restaurante, al punto de que todos los famosos que fueron durante el fin de semana largo de carnaval querían ir a comer ahí, y no pudieron porque ella traía 10 personas por día y los dejaba sin cupo de canje, reveló Rodrigo Lusich. A lo que el conductor de socios del espectáculo confesó cómo comenzó el enojo de los famosos con Pampita, otros famosos llamaban para comer ahí y les decían que no porque estaba Pampita comiendo con 10 amigos y acaparó todo el canje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!